Noticieros, Rancherita del Aire. El próximo 31 de julio vence la constancia para los administradores de las aduanas en la zona norte del país y obviamente vencerá la del actual administrador de la aduana de Piedras Negras, José Luis Peña Vásquez. Así trascendió entre los pasillos de la aduana local, donde se dice que ese será el momento en que el administrador se deba retirar, pues la Marina y la Sedena llegarán para hacerse cargo de la dependencia en esta ciudad. Como usted recordará, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cansado de la corrupción que existe en las aduanas, ordenó que el Ejército Mexicano y la Marina tomen control de las mismas en todo el país. Se espera que las aduanas terrestres en las fronteras estén bajo la administración de las Fuerzas Armadas al iniciar el mes de agosto, ni las marítimas o interiores será apenas inicia el mes de septiembre. Cabe destacar que dicha transición ya inició en las oficinas centrales de la aduana de México, algo que ya ha provocado algunos problemas, y es que aún no se han realizado las modificaciones legales para que el personal de la dependencia les entregue toda la información confidencial a los elementos de las fuerzas militares, algo que tarde o temprano habrá de suceder.